Alrededor del mundo se celebra la amistad de diferentes maneras. En Tarija hay una forma particular de hacerlo, a través de una colorida canasta que los días previos al carnaval se transforma en una máxima expresión de cariño y afecto entre amigos, tanto para compadres o para comadres. Las tradicionales fiestas de compadres y comadres son la fecha ideal para reforzar la amistad con aquellas personas que siempre están a tu lado, para apoyarte en las buenas y en las malas. Un compadre es un hermano, aseguran los tarijeños, quienes en medio de cálidos abrazos y del penetrante olor a albahaca, característico de la época, hacen de la amistad todo un culto. La canasta de compadres o comadres contiene frutas y verduras que muestran la producción local, además de la torta especial para ello. En una canasta de caña se empieza con el colocado de albahaca, flores y choclo, como explica una de las comerciantes del rubro. Las comadres vienen de diferente color, estas igual son las albahquitas. ¿Desde dónde traen las flores? Vienen de diferentes lugares, de Erquis, de las diferentes comunidades, viene de San Mateo, viene de La Victoria, de Coimata, también traen de aquí de Calamuchita. Es que todo depende del tamaño de la canasta, no tanto depende del cliente, porque si las canastas son pequeñas tampoco pueden ir con muchos choclos porque no van por el tamaño. Luego de ello viene el colocado de frutas como la uva y los duraznos, los cuales son producidos en el Valle Central de Tarija. Las uvitas que son de Calamuchita, que son las mejores que vienen de Calamuchita, vienen de Ancon Grande, de La Ventolera. Después llega el momento del colocado de los pañuelos hechos de papel de seda, para luego colocar también la tradicional torta de compadres o comadres. Para tapar eso son los pañuelitos, que vienen de diferente color, son de papel seda. Ahí están. Es color más colorido, ¿no? Sí, exactamente, porque es lo típico, ¿no?, del carnaval. Las tortitas que son las mejores, las de lajas. ¿Es pañuelo? Españuelo, uno arriba y otro abajo, que es para taparlo. Cuando se terminó con ese paso, llega el momento de colocar las masitas y caramelos tradicionales hechos de azúcar en Tarija. Los caramelos, las masitas y que serían los suspiros. Los caramelitos, que no deben de faltar igual en la canastita para endulzar. ¿No son cualquier caramelos? No, estos son los caramelitos que son los tradicionales, que son los antiguos, son los tradicionales, que son gallitos, ¿no? ¿Ven? Los primeros caramelos que son típicos de aquí, gallitos, sí, son elaborados aquí, así son. O son gallitos o son pirulitos también, masitas, que son estas de San Lorenzo. Son típicas, hay las rosquitas, estas son las empanaditas de la cayote, estas son las galletitas de maíz. Algo que no puede faltar es el zapallo para los compadres y el pepino para las comadres, así lo explica esta vendedora. El zapallito aquí, el zapallito que no debe de faltar. Ahí está, el zapallo. Una vez que se terminó con ese paso, llega el momento de adornar la canasta con banderines, también hechos de papel de seda, de diferentes colores. Las banderitas con los globitos. Ahí están, entonces. Y las banderitas, estas son igual elaboradas de papel seda, que son de diferentes colores. Generalmente, bueno, son de esas escobitas, ¿no ves? Las escobitas que vienen, de esas son. Finalmente se añade la serpentina y los famosos ají vinagre, además del confite. Y para darle un poquito más de color, le vamos a poner confites. Algunos quieren que se los esparza, pero, bueno, lo típico es esparcirlos, pero otras personas quieren que se le coloque solo la bolsita por el tema de la pandemia y todo eso, ¿no? Así que yo siempre les pregunto al cliente si es que quiere que se lo esparza o directamente, si es que quiere que vaya en la bolsa, ¿no? Cuando se trata de un compadrerío por amistad, solo va una torta. Pero cuando se trata de un compadre por ser padrino de un hijo, entonces la tradición manda que sean dos tortas. Ahora, depende también, varía las tortas, porque algunos quieren que sea para matrimonio. Entonces, si es que quieren para matrimonio, van dos tortas, una pequeña y una grande. Ah, no sabía eso. Es lo mismo, lo que hemos armado, solamente que va con una torta más y se aumenta un pañuelo. ¿Solamente van dos tortas? Dos tortas. Y bueno, esa ya es, digamos, para un compadre que es de un niño, digamos. Ay, ay. Por ejemplo, ahí ya se le puede, le puede aumentar más fruta, ¿no? Higos, granada, en fruta, ¿no? Y en cuestión le puede aumentar el quesillito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!